Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con el popurri de noticias, vamos rápidamente con lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos minutos Comenzamos con el Arsenal porque se ha complicado la Champions hasta el punto que ha bajado a la quinta posición Lleva haciendo una muy buena temporada pero al final una vez más se ha desinflado Una vez más el Arsenal ha hecho la pecho friada y ahora mismo son quintos, 66 puntos Y para clasificar para la Champions tienen que ganar a el Everton en la última jornada Y esperar que el Tottenham pierda contra el Norwich Lo tienen complicadísimo, lo tienen complicadísimo, ya no dependen de ellos mismos Y tras 6 años sin Champions parece que este año también va a estar complicadísimo O como digo, yo creo que es ya súper, súper, súper difícil El Arsenal una vez más que hace un buen trabajo pero que sigue sin competir por títulos Y sigue sin estar ahí donde tiene que estar Es un clásico, es un gran equipo, es uno de los grandes pero no es capaz de clasificarse para la Champions Y al final creo que Arteta ha hecho un trabajo bueno pero al final es un fracaso porque el objetivo era clasificarse para la Champions Todavía tienen una última bala, todavía queda esa jornada donde puede pasar porque esto es fútbol Puede ser que ellos ganen, que el Tottenham pues que no lo consigue ganar, tal, pueden pasar Pero la verdad es que ahora mismo se ve bastante complicado Se ve bastante complicado y hoy han perdido 2-0 contra el Newcastle Un muy mal partido y otra vez el Arsenal que en los momentos importantes, que en los momentos que tienen que dar el golpendigma de la mesa No son capaces, así que en fin, vamos a qué pasa, luego vamos con Dybala que hoy ha jugado su último partido con la Juventus de Turín Marcó un gol, Blaovic que se lo había dedicado a él y último partido de Dybala tras 7 años deja el club Deja la Juventus con 115 goles, 48 asistencias, siendo el noveno máximo goleador de la historia del club Y superando a jugadores como Platini Es decir, es una auténtica leyenda de la Juventus Dybala Se va completamente gratis y ahora la pregunta es ¿a dónde se va Dybala? ¿A dónde se va a ir el crack argentino? Muchos dicen que se va a quedar en la Serie A, muchos dicen que se va a quedar allí Porque estaba allí, bueno, pues está cómodo y tal Y otros dicen que quizás a la Liga Francesa Vamos a ver qué sucede, yo creo que todavía es joven, tiene muchísimo talento y creo que le va a llover las ofertas Así de claro, así que vamos a ver Pero Dybala se despide de la Juventus También creo que el INI, que fue su último partido Luego la llamamos con Hendrik Porque está muy cerca de cerrar su renovación hasta el año 2025 con el Palmeiras Y Hendrik es este jugador brasileño que tiene muy buena pinta, que es muy bueno Que es como la nueva joven promesa del fútbol brasileño Y parece que está a punto de renovar Pero con una cláusula de 60 millones de euros 60 millones de euros Ojo Por si algún club europeo lo quiere Su cláusula pasa de 18 a 60 millones Ahora bien, ¿habrá algún club dispuesto a pagar esa cantidad por él? Yo creo que sí, porque es muy bueno Yo he visto partidos de él He visto unos vídeos de él Y sinceramente me ha sorprendido muchísimo Me parece que es muy bueno Y creo que algún equipo, incluso este verano Estará dispuesto a pagar los 60 millones por Hendrik Porque tiene muy buena pinta Muy buena pinta Y por último Mbappé Como os decía Horas clave, días clave Donde va a tomar ya una decisión Dicen muchos que ha dado el sí Ya al Real Madrid Pero no es oficial Hay que esperar Y sobre todo Dicen que Ha dicho no a Liverpool Que Liverpool intentó fichar a Mbappé Que intentó ficharlo en estas últimas horas Pero dicen que Mbappé ha dicho que no Mbappé solamente Se iría al Real Madrid O se queda en el Paris Saint-Germain No piensa en otro club Solamente esto En fin Vamos a ver qué pasa Un vídeo cortito Un vídeo de los que me gusta a mí Y ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión sobre todo esto Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Un saludo